La siguiente es una producción de Jorge Barón Televisión Jorge Barón Televisión presenta Esta es la rumba más grande del año Una cita anual que tiene el país frente a las pantallas de sus televisores Para encontrarse con su imagen de fiesta y solidaridad Y estamos con el binomio de oro Rafael e Israel Muy buenas noches Rafa Buenas noches Jorge Este es un programa para dedicárselo a todos los hogares colombianos Y deseándoles una feliz navidad a todos Israel, feliz navidad para usted, para toda su familia Muchas gracias, un abrazo para todo Colombia En nombre de mi agrupación les deseo muchas felicidades y mucha paz La negra dice que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita Es una negra rebelde que le dan distintas furias Pero la que yo prefiero es cuando besa con locura La negra dice que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita La rabia de esa morena es lo que yo llamo amor Cuando beso su boquita y se le nubla la razón La negra dice que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando estamos solitos me dice que esto es muy singular La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando estamos solitos me dice que esto es muy singular Déjate de eso, ay, deja esa rabia, que yo te quiero Con toda mi alma, por ella hermosa, deja esos celos Que a ti esas cosas, te quitan el sueño ¡Vamos pa' guerra! ¡Vamos pa' guerra! Esta es la fiesta de los hogares colombianos Con Arge Barón Televisión ¿Y quién no baila con esto? ¿O no? ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Ojo que viene! La negra dice que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita Cuando estamos solitos me dicen cosas muy singular, déjate de eso, muchacha loca, dame tu boca, ay, pa' darte un beso, yo a ti te quiero, y tú lo sabes, pero esos celos pueden acabarte, y esa negra es rabiosa, pero cuando baila conmigo te lucí, ya, ya. Ay, linda ricura, y tú negrito, dame un besito, con sabrosura, tú eres la reina, este negrito, oye mi negra, dame tu besito, morena linda, morena hermosa, tú eres mi vida. Por aire, tierra y agua durante 7 años en 113 conciertos, hemos recorrido más de 100.000 kilómetros de nuestra geografía, integrando a 376 municipios y a 740 veredas y corregimientos del país, y a las colonias de hispanos que residen en Caracas, Venezuela, en Londres, capital del Reino Unido, y en Madrid, España. Jorge Barón y su show de las estrellas, Un Canto Colombiano a la Vida y a la Paz, todos los días por el Canal 1. Jorge Barón Televisión está presentando... Son del Recuerdo Estaremos con ustedes a partir del primero de enero. Telepaís, información más positiva. Jorge Barón Televisión está presentando... ¡Show del Recuerdo! ¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿Acaso merezco que lo hagas así? Te empeñas en hacerme daño, sin haber motivo, sin tener razón. Si se trata de amor, te doy la vida y todo de mí. ¡Acaso no hay nada y de esa jugada ya yo me cansé! ¡Acaso no hay nada y de esa jugada ya yo me cansé! ¡Acaso no hay nada y de esa jugada ya yo me cansé! ¡Acaso no hay nada y de esa jugada ya yo me cansé! Y no voy a llorar, más lágrime en mis ojos no me va a salir, Porque se va a acabar el juego en el que siempre me ensañas conmigo. Y si me vas cariño, desíprocamente eso te daré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Para Javito y Alex Poder, el aprecio de siempre No creas que quiero rivalizar y hacerte bien o mal porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar si tú quieres burlar mi lindo sentimiento Muy bonita es amar y sentir que a la igual le están correspondiendo Es muy fuerte tu desprecio, ya me cansé de eso y decidí cambiar Es muy fuerte tu desprecio, ya me cansé de eso y decidí cambiar Por mí no voy a llorar, en partir del amor no me convertiré Ya no seré ese mismo que el sentimentalismo se aprecia a ver Y si me vas cariño, desíprocamente eso te daré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Estupendo Rafa, feliz año Para usted y para toda su familia Gracias, lo mismo a ti Jorge y a todos los hogares, a toda la gente de Colombia Un feliz año que este año sea lleno de paz y de felicidad para todos los colombianos ¡Feliz año, mi hijo! ¡Feliz año para todos los integrantes del Binomio de Oro! ¡Feliz año, muchachos! ¡Feliz año, muchachos! ¡Feliz año, muchachos! Bueno, que sea este el comienzo de una temporada feliz para Colombia Y hay una canción, a ver, ¿dónde está José? A ver José, hay una canción que ha creado José Vázquez Que justamente va a estrenar hoy en estos primeros minutos de 1988 Preséntela José a todos los colombianos Es mucho gusto para Colombia y para mi persona Presentar un tema como se llama Colombia Nosotros dijimos Colombia, que viva Colombia ¡Arriba! ¡El Binomio de Oro! ¡Colombia! ¡La gran fiesta de los hogares colombianos! ¡Colombia! 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 Apoya tu música, que es muy grata, con el corazón Venimos cantando y con mucho amor La seguimos creando, todas las orquestas que vienen y van La música nuestra se quiere llevar ¡Ay, ay, ay! Y así cantando con amor, música que alivia el dolor ¡Que viva la felicidad! ¡Que acabe el odio y el rencor! ¡Que viva la felicidad! ¡Que acabe el odio y el rencor! ¡Colombia! 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 ¡Ajá! ¿Quién es el sabor José Vázquez? ¡Ahí! ¡Más al lado! ¡Ahí! Para mis amigas, David Barragán Gómez Y Fabián Enrique es más en él ¡Ajá! 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 Con orgullo de mi linda patria, orgullosamente queremos cantar Y a pueblos hermanos podremos llevar Mesa de vida, de amor y de paz, con música nuestra, nuestra de verdad Y así cantando con amor, música que alivia el dolor Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor Un minuto de amar, eso es Colombia 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 Telepaís, con ustedes a las 6.30 de la tarde Y por supuesto, con los mejores deportes de Colombia y el mundo Estaremos con ustedes a partir del 1 de enero Telepaís, con nuestra gente al día Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Estamos en la gran fiesta de los hogares colombianos Con el Binomio de Oro Y también estamos saludando a la gente de Becerril En el departamento del Cesar, la tierra de Rafael Oroz Sí, Jorge, en nombre de Jorge Barón Televisión Y en nombre del Binomio de Oro y en mí propio Quiero desearle a toda la gente de Becerril Todos mis hermanos Una feliz navidad y dedicarle esta fiesta bonita Con este público maravilloso Efectivamente Israel dice Y para mi familia Y para mi gente de Villanueva En el departamento de La Guajira Un saludo también especialísimo Ahora vengo yo, ¿no? Claro Bueno, un abrazo ya a mi gente del Cafetal de Villanueva Y a toda la provincia de La Guajira A toda Colombia Porque a todos los quiero Y para ustedes también Villanueva, célebre Por el Festival Cuna de Acordeones Que se realiza anualmente Bueno, vamos entonces a continuar con la música Ritmo Vallenato En el estilo de El Binomio de Oro ¡Aplausos! 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 Traigo en el alma la inspiración Que de todo corazón Al compás de un acordeón ¡Aplausos! 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 ¡Bien que ese abrazo hermano licor什麼! que estoy seguro que hoy es de hagas o de emoción le canto a la negra mía ¡Ey! Porque soy un merütün desayuno pero la negra es sentí mental cuando estoy empleando menor a la negra que me hace suspirar ¡Aplausos! Quioco que es el otro ¡Bien que ese abrazo hermano licor! ¡РИ탄! Y a las morenas piel canela Que hicieron el acordeón Esta música tan bella Telepaís, con ustedes a las 6.30 de la tarde Y por supuesto, con los mejores deportes de Colombia y el mundo La anterior fue una producción de Jorge Barón Televisión